Y se espera que nuestros paisanos lleguen esta tarde, por cierto, a la base aérea militar número uno de Santa Lucía en el Estado de México. Ahí anda mi querido compañero David Vicenteño. Me enlazo contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la plataforma de la terminal de pasajeros de la base aérea militar número uno aquí en Santa Lucía, Estado de México. Hasta aquí va a llegar este Boeing 737-800 con matrícula 3528 con 143 mexicanos que fueron rescatados de Israel. Te puedo confirmar, Cristal, que a la una de la tarde con 37 minutos este avión aterrizó en su última escala en el aeropuerto de Raleigh, Durham, allá en Carolina del Norte, Estados Unidos. Serán dos horas para reabastecimiento de combustible y de ahí despegar para hacer otro viaje de aproximadamente dos horas, dos horas y media hacia la terminal aquí en Santa Lucía, Estado de México. Se calcula que estarán llegando por allá después de las seis de la tarde aproximadamente estos 143 mexicanos rescatados en este vuelo que viene al mando del general Olevario Ávila de la Fuerza Aérea Mexicana. Y estos 143 son los primeros porque hay otro vuelo, como lo comentas, son 141 pasajeros que vienen en el Boeing 737-800 con matrícula 3527. Este avión está por arribar a Canadá en su penúltima escala cristal. Y esto da para mucho más todavía, David, imaginamos porque se hablaba de mil personas ya, mil mexicanos que están pidiendo regresar a nuestro país. Entonces seguramente no serán los únicos vuelos. La Secretaría de Relaciones... Está, te puedo decir, fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Fuerza Aérea Mexicana nos dicen, están tratando de establecer cómo establecer este puente aéreo que es lo que se va a tener que hacer. No son estos dos vuelos únicamente, van a ser varios para poder sacar a estos mil, dijo el presidente, aproximadamente mil mexicanos que en algún momento manifestaron su intención de abandonar esta zona de hostilidades allá en Israel. Muy bien, David, muchísimas gracias por el reporte y vamos a estar al pendiente y por la tarde seguramente tendrás más información y mañana nos la estarás narrando aquí en vivo. Estamos pendientes para todos informar aquí en Imagen Noticias Cristal. Gracias, muchísimas gracias.